¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado? ¿Cuándo me sabes herir? Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero Porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Desahogo Ya no aguanto más Oye bien mujer Decide de una vez ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? Yo te quiero tanto mi vida Y no lo puedo fingir Desahogo Desahogo Ya no aguanto más Dime qué te pasa a ti Oye bien mujer Decide de una vez Este amor que por ti siento Es un amor de verdad Dime Si es que tú me quieres de gritar O dame mi libertad Desahogo Ya no aguanto más Oye bien mujer Decide de una vez Ya que me vale quererte Si no sabes comprender Que a mis deseos adorarte Decide de una vez Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!